a ver gente hoy os quiero que veáis una cosita que he estado practicando y quiero enseñaros cómo funciona esto yo voy a hacer la construcción y vais a ver de qué manera la edita así que nos vamos directamente por arriba y la vamos a ir construyendo perdón 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 y vamos a ver a qué velocidad se va a retroceder no me sale la palabra a reconstruir otra vez para que veáis he hecho hay una prueba pero quiero que la vean ustedes mismos para que después me digan no esto es fake no es fake así que chavales como es me voy a dejar caer denme un segundito a ver aquí me voy a dejar caer como ya sabes y voy a restablecer la construcción en milisegundos para que ustedes vean una dos tres a una velocidad impresionante mirar es una fucking pasada chavales y nada espero que les haya gustado este pequeño vídeo y ya próxima vez subiré cómo lo he hecho